El puerto busca el despegue con el último vuelo del pájaro. San Antonio Unido de la Segunda División Profesional golpeó el mercado del fútbol chileno con el fichaje de Jaime Valdés. Y, escuche bien, alcanzó a negociar su regreso a Colo-Colo y lo confesó en Tele13. Bueno, la idea siempre fue tratar de volver a Colo-Colo. Yo avancé hasta lo que pude, hice o puse todo de mi parte para que fuera así. Y lamentablemente no se pudo. Yo entiendo el momento, las dificultades y por lo menos me quedo tranquilo con lo que hice, con lo que por lo menos lo intenté. Un regreso frustrado a un club en el que dejó 25 goles, 7 títulos y un gran amigo, ese que empujó su llegada al puerto. Esteban Paredes, propietario del SAU, que celebra desde Coquimbo una contratación histórica para su equipo. La verdad para nosotros, como club, estamos muy felices, muy contentos de poder fichar a un gran jugador, a una gran persona y a la verdad que amigo, que es el pajarito Valdés. Esteban está feliz con la llegada de Jaime. Él jugó un rol fundamental en su llegada. No es misterio para todo el mundo, que son grandes amigos. No, fue importante. Fue importante la relación que tengo con Esteban, la relación que tengo con el presidente. Bueno, es muy cercana y bueno, ellos me hablaron del proyecto de San Antonio y yo quise tomar este desafío. Proyecto Lila que no solo cruza los caminos de Paredes y Valdés. San Antonio, San Antonio, yo te quiero. San Antonio, una ciudad, un puerto y un equipo, ahora vinculados a tres figuras contemporáneas del fútbol chileno. Berto Suazo completa la conexión de San Antonio Unido. Chupete es el máximo exponente histórico del club. Fue compañero en colo-colo del tanque de pajarito, con quien también compartió en la serena. El delantero apoya al SAU, prestando su estadio en Lo Gallardo para los entrenamientos del equipo. Hace cuatro años, Chupete decidió volver al fútbol profesional en San Antonio Unido. Y gratis. La verdad que yo vengo a jugar porque yo quiero, yo no quiero que gasten ni un peso en mí. Su primer día fue en esta cancha del Club Estrella de Chile, la misma en la que ahora su amigo Jaime Valdés conoció a sus nuevos compañeros del SAU. Aunque la presentación oficial fue en el Quisco. Espero poder aportar, de guiar a los muchachos un equipo joven y ojalá poder lograr el ascenso. Es el equipo de Paredes un proyecto que hoy lidera al abogado Guillermo Lí. Un plan a largo plazo que busca vincular a todos los actores de San Antonio con la imagen del goleador histórico del fútbol chileno. Esteban también es un gran futbolista, un gran profesional. Y la verdad es que creemos que es una muy buena iniciativa, que la lidere Esteban. San Antonio Unido, el nombre del equipo que ahora conecta los caminos del tanque pajarito. Chupete.